Los 91 profesores de tiempo completo que ejercían en Quintana Roo hasta mediados de 2020, los cuales hoy se mantienen sin empleo, podrían esperar hasta el 2021 para ver si son recontratados, aseguró la Secretaría de Educación en el Estado, Ana Isabel Vázquez Jiménez. Es importante aclarar, el programa de tiempo completo es un programa completamente federal, que tiene como espíritu la ampliación de la jornada escolar, cuando salían a las 12, ahora salían a las 3 de la tarde. El programa incluye la atención complementaria, es decir, clases de manera extraordinaria. La encargada de la educación en Quintana Roo aseguró que fue una decisión del gobierno federal la desaparición de clases de música, arte e inglés. Esto a pesar de que la instancia a su cargo ha insistido ante la federación la necesidad de contratar a los maestros, pero no han tenido respuesta y en tanto no se firme el convenio, los recursos no serán radicados. A partir de este ciclo escolar, a partir del mes de enero de este año, se empiezan a modificar las condiciones del programa de tiempo completo. Se firmaba un convenio por el año completo, es decir, 2020. Para este año solamente vino contemplado para seis meses, de enero a junio. Los maestros que perdieron su empleo han colocado mantras frente al edificio de la Secretaría de Educación Estatal para manifestar su inconformidad y pedir que sean recontratados, aunque la titular señaló que fue una decisión del gobierno federal. Para Notivisión, José Palma.